¿En qué momento, Jorge, de tu vida llega ya para ser tu modo de vida el compartir todo eso con la gente y con las mujeres? Regresas de Austin viendo el éxito del cucaracho y ¿cómo ya se convierte en una forma de vida? Fíjate, curiosamente, como yo venía dando conferencias en universidades, en pequeñas empresas, cuando construyo todo esto en poco tiempo en redes sociales de dar consejos de relaciones, regreso a México con otro salto de fe diciendo, este proyecto de Estados Unidos se acabó. O sea, ahora sí que construyo un botecito salvavidas que ya tiene un tamaño necesario para navegar. Tengo que subirme a ese botecito salvavidas y quitarle el ancla, quitarle ese miedo de que si no recibo ingreso de otras cosas, si no campechaneo trabajo. Y si le sigues pensando es, y sí, 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 sí. Claro, y sí, sí, y el botecito se hunde, ¿sí me explico? Entonces tienes que treparte al botecito y empezar a navegarlo.